Fallece María del Refugio Abarca Villaseñor, esposa de Vicente Fernández. Tenemos noticias del estado de salud de Doña Cuquita y no es nada favorable, luego de ser ingresada en la misma clínica donde murió su querido esposo Vicente Fernández, así que mira el vídeo hasta el final y no te despegues. Médico revela el estado de salud de Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández. En esta nota te contamos cuál es el estado de salud la compañera de vida del histórico cantante mexicano. Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Vicente Fernández, la música latina está de luto. Es que cientos de cantantes y millones de fanáticos se han expresado en las redes sociales con emotivos mensajes, recordando a uno de los emblemas de la música ranchera de México. Sin embargo, desde que se conoció esta noticia todos se preguntan cómo está de salud Doña Cuquita. Hace una semana Vicente Fernández perdió la vida a los 81 años de edad luego de que en el mes de agosto sufriera una caída que lo llevó a tener que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Esta trágica noticia fue confirmada en su momento por uno de los hijos del propio cantante mexicano. Estamos hablando de Vicente Fernández Jr., que afirmó que el problema se complicó por un fuerte golpe en la zona cervical. Por su parte, Vicente Fernández descansa en paz en su natal Jalisco. Puntualmente en junto a la entrada principal del rancho Los Tres Potrillos, donde el cantante pasó los últimos años de su vida. El chenta fue trasladado en la mañana de lunes 13 desde el Hospital Country 2000 de Guadalajara hasta el rancho ubicado sobre la carretera Guadalajara-Chapala, en Tlajomulco de Zúñiga, según informó Los Ángeles Times. Medios mexicanos calculan que unas 47.000 personas participaron de la ceremonia religiosa. Como mencionamos al comienzo de la nota, todos los fanáticos de la dinastía Fernández comenzaron a preguntarse cómo está de salud la viuda de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca Villaseñor. Conocida popularmente como Doña Cuquita, fue la esposa de popular cantante mexicano. Por su parte, Gabriel Galván, uno de los médicos de ella, explicó cuál es su estado de salud y si hay algo de qué preocuparse. Sobre ello, el mencionado gastroenterólogo que está actualmente en Guadalajara afirmó que Doña Cuquita se encuentra con un fuerte cuadro de estrés provocado por la triste noticia que afectó al mundo del música latina. Recordemos que ella estuvo al compañero de vida durante los 128 días que estuvo, internado Vicente Fernández. Además, Galván también afirmó que María del Refugio Abarca Villaseñor está atravesando un estado de tristeza muy profunda que podría afectar contundentemente su salud. Es por ello que sugirió a la familia Fernández la tanatología que es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, la pérdida o el sufrimiento psicológico. El cantante mexicano Vicente Fernández y María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita, se conocieron en Huentitán, Jalisco, y su historia de amor empezó cuando ella tenía 17 años y el ranchero trabajaba en su carrera como artista mientras se ganaba la vida como lavaplatos y mesero. Fernández, además, participaba en concursos y eventos artísticos para ganarse un local. Sin embargo, al ver a Doña Cuquita, terminó sabiendo que era la mujer de su vida y, con su determinación, le pidió que estuviera junto a él, de acuerdo a las entrevistas que ha dado la ahora viuda en diversos medios.